Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos a la rueda de prensa previa al partido de mañana, la final de la Supercopa de España 2022 entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. ¿Quién será el vencedor? Nada será como ustedes esperan. Lo que sí sabemos es que los likes son absolutamente gratis y que ya sabéis, si todavía no estáis suscritos a este canal, ya estáis tardando en pinchar, ¿vale? Señoras y señores, hoy estamos en formato estreno, así que espero que lo apoyéis igualmente a todo dar. Vamos a la carga con las preguntas que le han hecho al entrenador del Real Madrid. Andaban, señoras y señores. A Carlos Carvajosa y él va coordinando la rueda de prensa, así que saludamos también, aprovechamos para saludar a todos los que nos están siguiendo en España en directo por los canales de la Federación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Comenzamos con Real Madrid Televisión, Victorio Calero. Hola, míster, muy buenas, en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo se ha recuperado el equipo y cuál es el plan para mañana? Gracias. El plan es ganar. Ese tiene que ser el plan. ¡Ganar! ¿Vale? No tiene que haber otro plan que no sea ganar. Lo ha recuperado bien. Hier hemos entrenado. Creo que no tenemos problema. El aspecto físico, tenemos dos dudas, que son Alaba y Asensio. Le tenemos que evaluar. Asensio también, joder. Ahora en el partido de entrenamiento que vamos a tener por la tarde, por el resto... El plan, el plan es... ¡Ganar! No sé qué plan. No sabe cuál es el plan, coño. Pues cuál va a ser el plan, macho, de verdad, ¿eh? El plan de ganar el partido. ¡Ay, sí, señor! Te ha costado, Ancelotti. Te ha costado, ¿eh? Hay que ser más rápido, más ágil. Y después, es claro, evaluar... ¡La evaluación, Edi Partita! Bien, el equipo contrario... Como le encanta evaluar, Ancelotti, ¿eh? Es el evaluador. Conocemos muy bien, porque hace un mes que hemos jugado dos veces, una vez en Bilbao, una vez en Madrid. Nos conocemos muy bien. Fueron dos partidos muy, muy igualados, muy, muy competidos. Lo mismo va a ser mañana. Lo mismo va a ser mañana. Bilbao es un equipo que... Cuidado, ¿eh? No digas Bilbao que no le gusta. Disfruta de muchos resistos que tiene. La solidez defensiva, la buena organización, la rapidez en frente, la habilidad en los balones parados. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. El plan, por seguro, es un plan distinto de la semifinal. Porque el Athletic Bilbao tiene distintos registros comparándolo con el Barcelona. Y por esto tenemos que cambiar un poco el plan. No va a ser el mismo plan que hemos tenido contra Barcelona. Esto es evidente. Bueno, lo ha dicho Ancelotti. Hemos jugado dos partidos prácticamente casi seguidos contra el Athletic Club. Y la verdad que sufrimos bastante en ambos partidos, ¿vale? No fueron para nada fáciles. Fueron dos encuentros de mucha pelea, de mucho sufrimiento. Y bueno, va a ser complicado vencerles por tercera vez consecutiva, ¿vale? Va a ser complicado porque es un equipo que ya vemos que lo da todo, que pelea hasta el final. Y que evidentemente, pues... El año pasado ya dio el campanazo ganando al Barcelona, ¿vale? O sea que estamos avisadísimos de que el Athletic Club es un equipo muy peligroso. Y que hay que estar, vamos, con mil ojos, concentrados. Y no pensar que es fácil para nada porque no lo es. Y lo sabe Ancelotti perfectamente, ¿eh? Ya lo sabe. Porque lo ha vivido en sus carnes. Seguimos. Media set, Álvaro Montero. ¡Mierda set! Chao. Chao. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos viviendo una situación muy complicada. A ustedes les ha tocado con el positivo de Dani Carvajal. ¿Esto hace mella en el grupo? Es decir, ayer había más preocupación o incluso cansancio mental por tener a un compañero en estas circunstancias y el miedo a que pueda salpicar a otros en el vestuario. Esa es la cuestión. Que puede ser que hubiese miedo a que hubiesen más infectados, ¿no? Esa es la cuestión. Porque, bueno, pues ya sabemos que no le va a pasar nada a Carvajal, ¿vale? No le va a pasar absolutamente nada. Pero el problema es que cuando tú das positivo tienes que dejar de jugar. Y el problema es que además es una infección bastante contagiosa. Así que esperemos que no haya ninguno más, ¿no? Que no haya ninguno más. ¿Vario? No, no. No porque creo que estamos acostumbrados a este tipo. Creo que todos nosotros estamos acostumbrados a que esto puede pasar. Pasa en nuestra familia. Pasa en el... Y hay que decir, ¿eh? Porque no todo el mundo se hace test, ¿vale? Porque no todo el mundo se hace test. Porque, claro, uno se hace test cuando tiene síntomas, ¿vale? Si no, no te tienes por qué hacer test. Salvo que hayas tenido contacto con alguien, entonces te llegan a hacer test por si las moscas, ¿vale? Pero tú, en tu vida normal y corriente, no te vas haciendo test todos los días. Si todo el mundo se hiciera test todos los días, como hacen los futbolistas, yo creo que debe haber por lo menos la mitad de la población de este país que habrá pasado ya el coronavirus. Estoy convencidísimo. Convencidísimo. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay mucha gente, repito y reitero, que no tiene síntomas, ¿vale? No se hace test, no se entera que lo tiene. Y estamos viendo el reflejo en el fútbol. El fútbol es un reflejo, claramente. Y estamos viendo cómo ha habido una cantidad absolutamente descomunal de futbolistas que han dado positivo, ¿vale? Y la mayoría sin síntomas. Pero, claro, ellos se hacen test todos los días, ¿vale? Entonces, por eso se han enterado. Si no se hicieran test todos los días, muchos hubieran pasado el coronavirus sin enterarse. Y a lo mejor yo he pasado el coronavirus y no me he enterado. Hay gran probabilidad, porque además yo pues hago una vida que pues tomo mis riesgos, la verdad, ¿vale? Tomo mis riesgos, ¿no? O sea, al principio era bastante cauto, pero ya llegó un momento dado, digo, a tomar por el santo culo. No voy a estar amargándome toda la existencia para echar a perder mi vida, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no? Yo estoy... Bueno, ya lo han dicho... Aparte que no lo digo yo, lo ha dicho la OMS también, ¿vale? Que ha dicho que en Europa la mitad de la población habrá tenido coronavirus o lo tendrá en menos de un mes. En menos de un mes lo habrá pasado. Pero vamos, es así, ¿no? Es que es así. Es así. Lo que pasa es que hay que dejar de temer ya esta enfermedad, señores. Hay que dejar de temerla ya, ¿vale? El puesto donde trabajamos lo sentimos, lo siento por Carvajal, porque había jugado un buen partido, había vuelto. Tiene que parar un poco más. El jugador está muy bien, no tienes... Tienes solo un poco de catarro y nada más. Se encuentra bien físicamente. Tenemos que esperarlo. Diario marca José Félix Díaz. José Félix Díaz. Qué buena está tu hija, José Félix. Carlos, muy buenas. José Félix Díaz de marca. Siete años y un mes después vuelves a tener la ocasión de jugar una... Bueno, de jugar. Es curioso porque en esta rueda de prensa de la Supercopa están yendo periodistas que normalmente no van a la rueda de prensa del Real Madrid. Es curioso. Al menos recientemente, porque antiguamente sí que iban. De dirigir una final a tu equipo, al Real Madrid. ¿Habías pensado durante todo este tiempo que esto podía volverse a dar? No. De verdad, no. Ni él ni nadie, la verdad. Nadie hubiera pasado por la cabeza, ¿eh? De absolutamente nadie que Ancilotti volvería a ser entrenador del Real Madrid. Nadie. De hecho, el día que salió la información, nos quedamos todos sorprendidos. No se lo esperaba absolutamente nadie. Fue un sorpresón. Y mira, pues de momento la cosa no va mal. No va mal, la verdad. Y yo me alegro por él porque no quise que lo echaran en su momento, ¿eh? No quise que lo echaran en su momento. Me pareció injusto. Y ha tenido una segunda oportunidad en la vida. Me alegro. Y ojalá la aproveche. Estoy muy feliz de vivir este periodo, no solamente este partido, este periodo que me está ilusionando mucho, me rende feliz. Y volver a jugar en la final... Y yo estoy feliz contigo, Ancelotti, la verdad, porque eres un tío extraordinario, la verdad. Y se te ve buen hombre y la verdad, pues hay que desearte lo mejor. La verdad, cuando transmites ser un tío buenachón, la verdad, de buenos valores, pues la gente no te puede desear el mal, sinceramente, ¿no? No te puede desear el mal. Siempre algo especial, siempre algo... Y más especial es jugarla con el Real Madrid, de la parte del Real Madrid. Porque el Real Madrid tiene costumbre a jugar este tipo de partidos y a vivir estos tipos de momentos. Diario, Carlos Forjanes. Aquí, míster. Buenos días. Sí. Le quería preguntar por el entrenador del rival, por Marcelino, que tiene usted una relación personal con él. No sé si es su mejor entrenador, o sea, mi mejor amigo dentro de los entrenadores aquí en España. Y un poco que nos hablara sobre él, sobre esa relación que tiene con Marcelino. Marcelino... Muy buen entrenador Marcelino, ¿eh? Muy buen entrenador. Y está haciendo una gran faena en el Atlético. Una gran faena. Lo está metiendo en muchas finales, ¿eh? Poca broma. Poca broma, señores. Yo no lo conozco muy bien. No hemos pasado demasiado tiempo juntos. Hemos hablado, hablamos antes de los partidos, después de los partidos. Pero es una amistad de piel. No es una amistad que la hemos disfrutado. Ojo, amistad de piel. ¿Cómo es una amistad de piel? Con el tiempo, porque no hemos pasado tiempo juntos. Ayer he visto una foto que hemos jugado una vez como rivales en un partido en el 87 en el Guijón-Milán. Y no me lo recordaba. Es una amistad de piel. A veces hay personas que... Amistad de piel, cuidado con ese término. Yo no lo conocía, sinceramente. Donde no pasa tiempo, Marcelino se te acerca, siente algo especial. Con él, siento esto. Me parece un óptimo entrenador, porque Bilbao está jugando muy bien. Ha hecho muy bien en Valencia. Todos los partidos contra sus equipos son partidos complicados. Porque yo creo que es un entrenador que controla muy bien los pequeños detalles. Los equipos que tienen... Gran película, pequeños detalles, ¿eh? Os la recomiendo. Los equipos de Marcelino son siempre muy bien organizados, desde el primer minuto hasta el final. Y el partido contra Atlético de Madrid creo que ha evidenciado esto. Un equipo muy bien organizado que nunca se rinde. Cuando hace... Joder, qué bien ha hablado de Marcelino, ¿eh? Qué palabras, la verdad, ¿eh? Qué palabras. Pero, Fernando Burgos. Chao, Carlos. Fernando Burgos, antimadrista total. Chao. Buenos días a todos. El otro día, bueno, ayer, antes de ayer, te escuché en los canales oficiales del club un poco harto. De que, bueno, se censurara las formas de jugar y los planteamientos en cada partido. Acabas de decir que mañana no vas a plantear el mismo partido porque no es el mismo equipo. Ese fundamentalismo en una única dirección, hay que jugar así. ¿No crees que se está haciendo un poco daño al fútbol? Aunque tú no lo llevas a cabo, evidentemente. Hoy juegas de una forma, mañana juegas de otra, preparas un partido. Hashtag, adaptación. Si ves que no hay equilibrio en un rival, le atacas esa debilidad. ¿No crees que ese fundamentalismo está haciendo daño? Yo, respecto a todos, en este sentido, respecto a todas las facetas del fútbol, si uno quiere... Aquí hay que decir que el antimadrista tiene muchísima razón con su pregunta, ¿vale? Porque es que parece, ¿vale? Parece, desde hace ya bastantes años, que si no juegas de determinada manera, o eres el antifútbol o ese fútbol no vale. Eso no es fútbol, es otra cosa. El fútbol solo es de determinada manera. Con la posesión, el toque, no sé qué, no sé cuánto... Ya sabéis, la película esta, ¿no? Y parece que no se puede jugar de otra manera, ¿vale? Cuando la cuestión es... Pues hay un montón de estilos futbolísticos, ¿vale? Un montón. Y lo más inteligente es lo que hace Ancelotti. Hashtag, adaptación. Adaptarse, viendo las características de tu propia plantilla y viendo las características del rival. Estudiarlo y decir, ¿qué es el punto débil del rival? ¿Cuáles son los puntos fuertes de mi plantilla? Pues esto es lo que hay que hacer. Es así, ¿no? Es así. Es que es lo que decíamos otras temporadas, que el Madrid intentaba hacer un fútbol de toque, de presión alta, con los rivales encerrándose atrás, que no aprovechaban bien las características de los futbolistas del Real Madrid. Siempre poníamos el ejemplo de jugar al baloncesto, ¿no? De intentar jugar al poste bajo con jugadores bajos, ¿no? No tendría sentido ninguno. Pues esto es lo que se estaba haciendo otras temporadas, ¿vale? El Madrid le cortaba las alas a los futbolistas veloces, jugando en espacios reducidos, con las defensas encerradas, y era difícil sacarles provecho. Si tú tienes jugadores rapidísimos, juega al contraataque, ¿vale? Porque claro, hay maneras diferentes de jugar al contraataque, ¿eh? Ya sabéis que yo soy más partidario de tener la línea un poquito adelantada y no tener el culo metido en la cara de Thibaut Courtois, ¿no? Porque es que se termina sufriendo en exceso y siempre hay riesgo, ¿no? Pero evidentemente, si tienes la defensa, pues, a 20 metros del área, haces la presión a la altura del centro de campo un poquito más adelante, robas, sales como balas y le pillas en bragas, ¿no? Ahora, si te pones ahí a jugar al toque, 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 con jugadores que en ataque, ¿vale? Porque los centrocampistas sí que pueden jugar al toque, Modric y Kroos, ¿no? Pero, pero, Gareth Bale, Vinicius, si viene Mbappé... En fin, este tipo de futbolistas que... Asensio, ¿vale? No son así de estar jugando al toque, toque, toque. Es velocidad de borde y espacio para sacar su máximo provecho. Esa es la realidad, ¿no? Pero, bueno, ahí queda, ¿eh? Ahí queda, la verdad. Ancelotti, en este caso, pues, intenta hacer lo que debe hacer, ¿vale? Lo que debe hacer. ¿Le guste más a algunos o le guste menos, señores? Yo entiendo perfectamente que hay gente que no le gusta el fútbol de contraataque, ¿vale? Pero es fútbol también, ¿vale? Es fútbol también y es jugar bien también jugar al contraataque. Porque es que parece que si no juegas a la posesión es jugar mal. Estás jugando mal al fútbol, ¿no? Mentira. Puedes jugar bien al contraataque, puedes jugar bien a la defensiva, puedes jugar bien al ataque, puedes jugar bien a la posesión. De muchas maneras se pueden jugar bien y de muchas maneras se pueden jugar mal. Puedes jugar a la posesión y no hacerlo bien y no generar nada y estás jugando mal. A pesar de tener un 80% de posesión, el Madrid tuvo 80 y pico por ciento de posesión contra el Cádiz y no generó prácticamente casi nada. Tuvo un montón de posesión, pero no hizo nada, por lo tanto jugó mal, ¿vale? Jugo mal. Y a lo mejor contra el Barça, que tuvimos menos posesión, que tampoco que estuviéramos poca, la verdad, porque tuvimos 47, me parece, por ciento, que tampoco es poco, la verdad, contra el Barça. Y empiezas a lanzar contraataques, pum, 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 y les metes tres, con posibilidad de meterle cinco o seis. Si hubiéramos estado un poquito más finos, pues tampoco está nada mal, ¿no? Evidentemente hay cosas que corregir, porque el otro día contra el Barça se cometieron errores y se vieron evidencias de cosas que hay que corregir, ¿no? Cosas que hay que corregir clarísimamente. Seguimos. Yo creo que el entrenador, en este tipo de partido, nos ha metido en las dificultades. Entonces, todo está bien, no hay una magia que... Magia, magia, que grande, Ancelotti. La estrategia y la magia. Te hace ganar los partidos. No hay... El sistema perfecto no existe, como el juego perfecto no existe. No es que si yo juego a la contra, voy a ganar todos los partidos. No es que si yo hago la posesión, voy a ganar todos los partidos. Los partidos se ganan también con un balón parado y con una defensa entre el área. De 90 minuti, no. Minuti. Lo que digo es que no es que si jugamos un partido a defender, significa que este equipo juega... Te estamos entendiendo, Ancelotti. Te estamos entendiendo y estás diciendo lo correcto, la verdad. Muy bien dicho por parte de Ancelotti. Solo para defender, no es verdad, porque es el equipo que ha marcado más goles en la liga. Entonces, estoy encantado que se pueda decir que el Real Madrid es capaz de jugar a la contra. Porque jugar a la contra no es tan sencillo. No es simple. Porque jugar a la contra significa jugar vertical, pero jugando vertical tiene que tener jugadores que te dan los pases al tiempo justo y delanteros que puedan atacar al tiempo justo. La contra de Real Madrid contra el Barcelona no era una contra de un pase. Era una contra de 4 o 5 pases raso que con muchos jugadores dentro. A diferencia de cuando nos quejábamos el año pasado con Zidane y el otro, de que al ataque y al contraataque salíamos 1 o 2, ¿vale? Y eso eran contraataques pésimos. Esto es un contraataque bueno, ¿vale? Llegar con muchos futbolistas, muchas opciones. Y el contraataque del tercer gol fue una locura, vamos. Una locura. Lo hemos marcado con un balón largo para la carrera de Vinicius. Vinicius, Vinicius, que maravilla, de verdad. A veces escucho esto. No era un pase largo, eran 3 o 4 pases muy cortos. El tercer gol, el balón en el aire no ha salido. El balón estaba siempre raso. Con 6 jugadores dentro del área de penalti de Barcelona. Esto es una contra bien hecha. Se dice, el Madrid juega la contra. Encantado. Muy bien, señor. Qué exhibición está dando Ancelotti, ¿eh? Qué exhibición, de verdad, ¿eh? Qué exhibición. Maraviglioso. Maraviglioso, Carlo Ancelotti. Fantástico, chi. Fenomenal, ¿eh? Cadena Coppe, Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Premio de BES 2021 al peor preguntador. Vamos a escuchar qué dice Miguelito. Hola, míster. Buenos días. El infiltrado. Buenos días, Cadena Coppe. El año pasado el Madrid no ganó ningún título, después de creo que 12 años tocando... Muchas gracias por recordarlo. ...metal. Es una final. Dice que tiene molestias Álava y Asensio. Quería saber si es un partido para arriesgar, siendo una final, o ya un mes vista del partido de ida contra el... Para mí no hay que arriesgar, ¿vale? Porque evidentemente es el título menos grande de todos, el menos importante. Siempre es un título, evidentemente. Pero la temporada es larga y quedan cosas muy importantes por jugar, ¿vale? Y no hay que cometer riesgos con la salud de los futbolistas. Una cosa que sea una final de la Champions, ¿no? Es conveniente no correr ningún riesgo. Nunca he tomado riesgos sobre un jugador que no se encuentra bien. Si Álava y Asensio están bien, serán disponibles. Si no están bien, no juegan. Y van a jugar otros que me dan mucha, mucha confianza. Nacho ha jugado muy bien contra Barcelona. Y Rodrigo también, cuando ha entrado, lo ha hecho muy bien. Lo vamos a evaluar con la máxima... La evaluación, ¿eh? Tranquilidad, sin forzar a ninguno. Hola, Carlos. Aquí arriba. Buenos días, soy Anton Meana de la cadena SER. Hola. Anton Meana. ¡Qué asquerosidad, Anton Meana! El que decía que Miguel de las Cuevas era mejor que Modric. Quería saber si a usted le incómoda jugar en Arabia Saudí. No, ¿por qué no? Yo creo que hemos tenido un buen ambiente en el Clásico. Muchos aficionados de Real Madrid, muchos aficionados del Barcelona. Creo que es un ambiente muy bonito. Sabemos que es importante para la federación, para ayudar a las ligas menores del fútbol español. Está bien. Radio Nacional de España, Antonio Buelas. Radio Nacional. Hola, mister. Aquí. Hola. Mira, mira. Aquí le he... Aquí. Los dos partidos que habéis jugado contra el Atleti en el mes de diciembre, la verdad es que ganasteis, pero el Atleti jugó muy bien, ¿no? De hecho, en el Bernabéu tuvo muchas ocasiones. No sé si hasta qué punto el Atleti de Bilbao es uno de los equipos que mejor os ha jugado, por un lado, y por otro lado, si atisbas más o menos partidos similares a los dos de diciembre. Sí, también los dos de diciembre fueron más distintos. Muchas más ocasiones del Atlético en el partido de ida, muchos menos en el partido de vuelta. Creo que el aspecto defensivo lo hemos cambiado un poco. En el partido de Huelva nos salió mejor. Es verdad que adelantamos muy pronto con dos goles de Benzema y después controlamos el partido. Va a ser un partido igualado, lo conozco por cierto. Donde pequeños detalles podrían ser muy importantes. Pequeños detalles, gran película, ¿qué os recomiendo? Tante. Por ejemplo, la fortaleza en los balón parado. Hay que tener ojo con el balón parado, porque contra el Barça ya vimos la debilidad. Vimos la debilidad. Lo que han hecho contra el Atlético de Madrid puede ser un aspecto... Fíjate, el Barça que nos hizo muchísimo daño en los centros a balón parado, y el Atleti Club que se le da bastante bien ese tipo de juego. O sea, que cuidadín, ¿eh? Cuidadín porque habrán tomado nota, ¿eh? ...importante del partido. Manoán, no es solo esto. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? ¡TORIBIO! En directo. ¿Qué tal, Carlos? En directo en Radio Marca. Muy buenas noches. Siempre le preguntamos por los virtuosos, por Vinicius, por Hazard, por Benzema. Le quería preguntar por Mendy, por una jugada que el otro día, pues... Espectacular, Mendy, ¿eh? ¡Qué maravilla, Mendy! De verdad, un aplauso para Mendy, ¿eh? ¡Qué extraordinario! Tío, cómo dejó por los suelos a Golden Boy, Pedri. Espectacular con esa ruleta, saliendo de un entramado ahí de presión, que les rodean dos o tres, ¿eh? ¡Bah! ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué partidazo hizo el otro día, Mendy, eh! Con el nabo fuera. Se tuvo mucho recorrido esa ruleta, sacando la pelota en el área. Quería preguntarle, si a usted le pone nervioso, si se altera, si le gusta, que un jugador se atreva. Hombre, esa jugada a mí se me puso el corazón, vamos, en un puño, ¿eh? Pero el tío, vamos, se sacó el miembro a pasear como un torero, ¿eh? ¿Qué lleva, ¿no?, a hacer ese tipo de frivolidades cerca de su portería? No me lo recuerdo, esto. No, lo que me recuerdo es el regate contra Dani Alves y marcamos el segundo, esto me recuerdo. También, ¿eh? Espectacular, Mendy, el otro día, la verdad. ¡Qué maravilla! Pero, te digo, lo voy a mirar. Creo que es un jugador bastante seguro. También es difícil que pueda perder el balón en un regate atrás. Es verdad que a veces arriesgaba, es verdad que a veces nos ayuda mucho en la salida desde atrás con su habilidad. Es un jugador muy fuerte en el uno contra uno, muy fuerte. Es un jugador que lo está haciendo muy bien. Y de verdad, te digo que después del partido contra Barcelona, en mi clasifica personal, ha sido uno de los mejores. Es el mejor. A tres media, Diego Plaza. Buenos días, Carlos. Diego Plaza, del Chiringuito. Hablando de la final y de ese plan y ese contragolpe del Real Madrid, ante un equipo como el Athletic Club que seguramente defenderá en un bloque bajo y no permitirá ese contragolpe, ¿cree que puede ser un partido mucho más difícil para un jugador como Vinicius que ante el Barcelona, que iba arriba a buscaros? Bueno, Vinicius esta temporada ha metido bastantes goles con espacios reducidos, hay que decirlo, ¿eh? Porque, claro, está alcanzando un nivel tan espectacular que es que ya parece que le da igual tener espacios que no tenerlos, ¿vale? Espectacular. Por ejemplo, el otro día, el del Valencia, se metió ahí entre tres, vamos, en nada, en nada, ¿vale? En una losa. Espectacular, ¿no? Pero evidentemente, pues, con espacio le viene mejor, ¿no? Pero Vinicius, tal y como está, da igual, ¿vale? En estos momentos. Por cierto, no va a tener mucho espacio enfrente, creo que va a tener mucho espacio por fuera, yo creo que lo puede disfrutar también, lo que estamos empujando a Vinicius que pueda jugar. Bien hecho, bien hecho. Un poco más por dentro también, para ayudar más a Benzema, también, porque por dentro, como en el partido contra Valencia, ha marcado. Es un jugador que en este momento tiene que disfrutar también, no solo el regate uno contra uno por fuera, pero también entrar por dentro sin balón, porque es una calidad que puede disfrutar, que todavía no tiene, pero que puede disfrutar, porque la rapidez que tiene, la puede disfrutar también, sin balón. Buenos días, Carlos Germán. Buenos días. ¿Llega el Real Madrid hasta finales? El diario Sport, ¿eh? Preguntando a Ancelotti. ¿En su mejor momento de la temporada, el momento más óptimo para ganar su primer título esta temporada? No, ¿mejor momento? No lo sé, no lo sé. Yo creo que el mejor momento que hemos tenido fue antes de Navidad, partido contra Atlético, este periodo. Yo creo que todavía no hemos llegado, pero estamos... Estoy contento de llegar a esta final así. También si tenemos algunas dudas, pero conozco muy bien el equipo, la personalidad, el carácter de este equipo, el costumbre de jugar este tipo de partido. Me deja mucho más tranquilo en este partido que en otros. Por ejemplo, porque sé cuánto es importante para... No, la habilidad de estos jugadores de jugar este tipo de partido. El trabajo en este partido para mí es muy, 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 muy tranquilo. No tengo que meter presión, motivación, concentración. Lo tienen, lo tienen. Entonces, desde ahora hasta el partido, menos toca, mejor es. Hacemos la última pregunta. Sí, Jordi Quixano del diario El País. Quería preguntarle por Karim. Lo País. Benzema, es evidente que en el césped ha alcanzado la madurez, pero yo no sé si en el vestuario le ha visto muy cambiado. No, no ha cambiado. Mantiene esta humildad, esta capacidad de... Yo creo que ha cambiado. Ahora tiene muchísimo más liderazgo, ¿vale? En comparación a la primera etapa de Ancelotti. Yo creo que sí que ha cambiado en todos los aspectos. No ha cambiado él en frente de los otros. Han cambiado los otros como ve en él. Veo un jugador más fuerte, con más personalidad, más maduro, más... Líder. Él con los otros no ha cambiado absolutamente nada. Pero es verdad, los otros lo vean de manera distinta. Como lo veo yo, de manera distinta comparándolo hace seis años. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Pues muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a toda la gente que ha estado viendo este estreno. Señoras y señores, espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre podéis dejar vuestro like totalmente gratis y vuestra opinión en la caja de comentarios cuando se resuba. ¡Feliz Navidad a todos! Como siempre, ¡a la madre!